Bienvenidos todos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo quinto de Pascua en el ciclo A. Vamos a encontrarnos con un texto de San Juan que abre toda esta semana quinta de Pascua, en la cual cada vez más el protagonista, o por lo menos nuestra atención, se dirige al Espíritu Santo. Así que estemos atentos, pero primero, por supuesto, pidamos la gracia del mismo Espíritu Santo para comprender la palabra que recibimos, para hacer la vida en nuestra vida y para luego poder transmitirla mejor a nuestros hermanos. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a nuestro texto. Lo tenemos aquí, en su versión en español y en el original griego. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 12. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. En verdad, en verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Ese es el texto que nos presenta la iglesia para este quinto domingo de Pascua. Elemento general que hay que destacar aquí, y que creo que es completamente obvio, es la relación de Cristo con el Padre. Una relación que tiene varias dimensiones, podríamos decir. En primer lugar, que Cristo procede del Padre, que Cristo está unido al Padre, y que Cristo revela al Padre. En cierto sentido, esta tercera afirmación, que Cristo es la revelación de Dios Padre, es la consecuencia de las dos afirmaciones anteriores, es decir, que Cristo procede del Padre, y a la vez permanece unido al Padre. Esta unión entre Cristo y el Padre, es también imagen de la unión que nosotros habremos de tener con el mismo Cristo, es decir, que así como Cristo es con el Padre, y permanece unido al Padre y revela al Padre, nosotros los cristianos, venimos de Cristo, estamos llamados a permanecer en Cristo, y nos convertimos en una revelación de Cristo. De ese modo, la presencia y la revelación del Padre en Cristo, y luego, la presencia y la revelación de Cristo en los cristianos, es el camino por el que se extiende el reinado de Dios a todas las cosas y a todas las criaturas. Veamos qué encontramos en el texto griego. Tarazo es el verbo que indica una conmoción, indica como sacudirse, propiamente es el significado primero. Y el remedio para que el corazón no tiemble, para que no se sacuda, para que no pierda estabilidad, el remedio está en este verbo, que es tan importante pues en toda la Biblia, pero muy particularmente en el Evangelio de Juan. Observemos el carácter de revelación de la persona de Cristo que también tiene esta frase. Los profetas podían decir que hay que apoyarse en Dios, que hay que creer en Dios, que hay que obedecerle a Dios, pero jamás ningún profeta dijo lo que dice aquí Cristo. Cristo está poniendo aquí la fe en Él unida, podríamos decir, al mismo nivel, de la fe en Dios. Esto solo puede significar la revelación de la divinidad de Jesucristo. No hay otra manera de entenderlo. Cuando entendemos lo que es la fe y nos encontramos con esta frase, creed en mí. Cristo no dice esa frase como a veces se utilizan expresiones parecidas, por ejemplo, en español, ¿no? Cree en ti mismo, cree en Colombia, cree en el futuro, creemos en nuestros jóvenes. No. El verbo creer, este verbo pisteu, tiene un peso muy grande, porque ese creer es aceptar con toda su realeza, con toda su fuerza, y es rendirse frente a aquel a quien creemos. Entonces, esto es muy fuerte. Veamos el texto latino que dice, non turbetum, ¿sí? Este es el del verbo tarazo, este turbetum. Creditis in Deum, ed in me credite. Imagínate eso. Es decir, pisteuete eis tontheon, caieis eme pisteuete. Entonces, creéis en Dios y en mí creéis. Es algo, es algo que impacta bastante y que yo quiero destacar, porque es que en nuestro tiempo podemos decir que ha regresado el arrianismo, y hay quienes piensan que negar la divinidad de Cristo es algo así como acercarlo, y que un Cristo, un Cristo divino, es un Cristo lejano. Cuando es al contrario, Cristo trae toda la divinidad del Padre cerca a nosotros, y negar la divinidad de Cristo es negar el puente querido por Dios para revelarse, para mostrarse a nosotros. Hay un pequeño detalle gramatical que quizás puede llamar la atención. Veamos nuevamente el texto y encontremos algo interesante. Pisteuete aquí es un verbo que está conjugado, está en modo indicativo de segunda persona plural, o sea, es una afirmación. Creéis en Dios. Luego dice, caieis eme pisteuete. Y en mí creéis. Fíjate que es exactamente la misma palabra. En español se pasa del indicativo al imperativo. Creéis en Dios, creed también en mí. Este es modo indicativo. Creed es el modo imperativo. Es decir, lo primero es una afirmación, y lo segundo sería algo así como, podríamos decir, como una exhortación, o como un mandato. Pero la verdad es que en griego aparece exactamente la misma palabra. Observemos en latín, lo teníamos aquí, mire, dice, creditis in deum, ed in me, crédite. Crédite es un imperativo en latín. Crédite. Que se traduciríamos directamente por creed, creed en mí. O sea que en latín aquí tienes la palabra en indicativo, y aquí tienes la palabra en imperativo. Si nos vamos al español, aquí tienes la palabra en indicativo, una afirmación, y aquí tienes la palabra como exhortación o como imperativo, creed. Pero en griego no sucede eso. Aquí dice, creed, creéis en Dios, ¿cierto? Es una afirmación, está en modo indicativo. Pisteuete isto en zeón. Calleiseme, pisteuete. Y creéis en mí. O sea, literalmente lo que dice es, no se turbe vuestro corazón, o no se sacuda vuestro corazón, no tiemble vuestro corazón. Pisteuete isto en zeón. Creéis en Dios y creéis en mí. Realmente en ambos casos se trata de afirmaciones. Bueno, esto se puede, digamos, explicar, o se puede tratar de explicar como una especie de modismo que aunque utiliza el indicativo, tiene un sentido imperativo. Pero quizás no es esa la única interpretación, y quizás no es necesaria esa interpretación. Lo que Cristo les está diciendo a ellos puede ser también perfectamente una afirmación. Es decir, Cristo está afirmando que ellos creen en Dios y está afirmando que ellos creen en Cristo. Y por consiguiente, estaría afirmando el Señor que ellos han llegado a ese nivel de reconocer en Cristo la presencia y la acción de Dios, que como hemos anunciado al principio, es el tema de todo este evangelio. Interesante, pues, como digo, mantener ese dato, mantener ese dato, porque nos está mostrando cómo es de sutil y cómo es de difícil a veces este tema de las traducciones. Y uno está acostumbrado a oír siempre, creéis en Dios, creed en mí, como quien dice, puesto que ya creéis en Dios, ahora creed en mí. Pero es que en griego no dice eso. En griego lo que dice es, vosotros creéis en Dios y vosotros creéis en mí. Es realmente lo que aparece ahí. Es un pequeño tema interesante. Me he tomado incluso el trabajo de buscar en otras lenguas y me he encontrado con que en las otras traducciones, incluyendo unas muy tradicionales en español, realmente se cambia nuevamente el verbo. O sea, se utilizan dos verbos. Creéis en Dios como afirmación, creed en mí como exhortación. O también hay una tendencia que la veo en inglés, la veo en francés, la veo en español. Y es la tendencia a interpretar ambos verbos en modo imperativo, haciendo un poco de violencia en realidad al texto. Como quien dice, creed en Dios y creed también en mí. En ambos casos poniendo como una especie de exhortación. Entonces, yo creo que es algo interesante. Repito, en el texto griego, en ambos casos aparece como una afirmación. Vosotros creéis en Dios, vosotros creéis en mí. En ambos casos se trata propiamente de una afirmación. Bueno, continuemos nuestra lectura. Y lo que tenemos aquí en el versículo segundo es este. En teoiquí a tu patrosmo, moná y polá y eisén. Moné es un lugar donde se vive, donde se permanece. Creo que la palabra morada es la palabra más apropiada. La palabra mansión, por lo menos en el castellano usual, es demasiado decir. Es decir, una mansión, pues no sé cómo suena esto en otros países, pero en mi país cuando se habla de una mansión, se habla de una casa, una casa que tiene especial lujo o que es de gran tamaño o algo parecido. De manera que yo diría que la palabra mansión no es la más correcta, no es la que corresponde realmente más aquí. Moná y polá y mansiones, traducen ellos, yo diría moradas, lugar de habitación, polá y eisén. Hay muchas mansiones. Eideme, si no fuera así, eipon anjumin, joti porewomai, jetoy masai polonjumin. Si no fuera así, pues lo habría dicho, joti porewomai, porque me voy, jetoy masai toponjumin. Observemos que Cristo, sigamos la secuencia lógica de esto, Cristo les dice, no se turbe vuestro corazón. Y para darles esa paz, les muestra cuál es el fundamento. El fundamento es la fe. La fe que ellos ya tienen en Dios, la fe que ellos ya tienen en el mismo Cristo. Ese es el argumento fundamental del Señor. Pero ahora les dice, que para que no se turbe ese corazón ni para que esa fe de fruto, habla de una morada, habla de una vivienda, de un vivir que está más allá de este vivir. Es decir, que la razón última de la confianza no está en que las cosas van a salir bien aquí, por así decirlo. El argumento fundamental no es que las cosas van a salir bien aquí. El triunfo de Cristo no es un triunfo que se va a ver en primer lugar aquí, en la condición de las habitaciones, las casas, las viviendas que tenemos aquí en esta tierra. No, ahora ya hay un cambio. Se trata de la casa o la vivienda o la morada que está más allá y de momento no sabemos a qué se refiere Cristo. Solamente que Él dice que Él se va a preparar. Heto y matzo significa preparar, disponer todo, arreglar las cosas. Entonces, Él se va a preparar un lugar topon hymin, un lugar para vosotros. Es decir, que el objeto de la fe, esto es doctrina, esto es enseñanza que brota de la misma palabra. El objeto de la fe supone la confianza en la victoria, pero al mismo tiempo se nos está diciendo que esa victoria, que esa confianza, pues no se queda o no se va a realizar propiamente aquí. Entonces, y cuando me haya ido o haya partido, y haya preparado un lugar para vosotros, entonces, y cuando me haya ido y haya preparado un lugar, volveré, que es como tomar con Él, es llevar con Él, que es como tomar con Él, que es como tomar con Él, antes lo leí mal, que es como tomar con Él, que es como tomar con Él, que es como tomar con Él, entonces, lo característico, lo único que sabemos de ese lugar que Dios está preparando, de ese lugar que Cristo va a preparar para nosotros, lo único que sabemos es que Él nos va a llevar con Él y que vamos a estar para siempre con Él, porque dice, cuando me haya ido, volveré, os llevaré conmigo, cierto, os tomaré conmigo, junto a mí, y para, vosotros, estéis, estéis también vosotros. Veamos cómo, cómo plantea en latín este versículo tercero, para que donde estoy yo estéis vosotros, en vos sitios. Es interesante este prosémautón que aparece acá, este prosémautón, porque está indicando que el primer lugar, el primer lugar en el que nosotros somos recibidos, es precisamente el mismo Cristo, os tomaré conmigo, conmigo. Es decir, el lugar, lo único que sabemos de ese lugar que Cristo está preparando, es que es un lugar junto a Él, que de hecho es un lugar en Él. Es, es, es prosémautón. Prosémautón es, dice aquí la traducción en latín, adme ipsum, prosémautón, un lugar hacia Él, un lugar en Él. Y esto es muy bello, porque prepara el tema que va a aparecer en el capítulo 15, de que nosotros estamos como injertados en Él, y Él quiere permanecer también así, profundamente unido a nosotros. Entonces, Cristo se va, va a preparar un lugar, no sabemos de ese lugar de qué se trata, pero sí sabemos que es un lugar junto a Él, que en cierto sentido es un lugar en Él. Esta expresión última que utiliza Cristo, hopu emi ego, kajumei sete, ¿cierto? Para que donde yo estoy estéis también vosotros. Ese es el amor, eso es lo propio del amor. El amor que no quiere distancia, el amor que quiere participar del otro, ¿no? Es de que quiere que el otro participe de mi propia vida. En cierto sentido, esta es la descripción misma del amor. La descripción misma del amor es esta, es decir, que nosotros estemos juntos. Lo podría decir de ese modo. estáis en mí, yo os voy a recibir, yo os recibo en mí y vamos a estar juntos. Es decir, que este versículo tres en realidad es una profesión de amor, es un mensaje de amor. sabéis el camino, el camino. Entonces ahí es donde le pregunta Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿a dónde? ¿Hacia dónde te marchas? pos dunámeta, como, dunámeta, ¿cómo podemos? tenhodon eidenai, eidenai es un infinitivo de oida que significa saber, pos dunámeta tenhodon eidenai, ¿cómo podemos el camino conocer? Hay que destacar un pequeño detalle sobre Tomás. Tomás aparece, pues en el Evangelio de Juan fundamentalmente, Tomás aparece como una persona lógica, como una persona racional. Hay por lo menos tres pasajes donde esto se destaca. Uno es el que acabamos de ver. Es decir, Tomás razona lógicamente y dice, bueno, para saber a dónde voy, para saber por dónde voy, primero tengo que saber a dónde voy. Es un pensamiento lógico para saber, repito, por dónde voy el camino, primero tengo que saber a dónde voy, la meta. No es lo mismo decir voy a aquella montaña que decir voy a aquella playa que decir voy a aquel centro comercial. Entonces, quiere decir que tengo que saber la meta. Eso es típico de la persona que quiere tener digamos controlada la situación, que quiere estar seguro de cuáles son los pasos que está dando. Luego recordemos que cuando los otros discípulos están encerrados por miedo, Tomás está por fuera. Y esa es una buena pregunta, ¿qué hace Tomás por fuera? ¿Por qué Tomás está fuera? Pues una explicación muy lógica es que Tomás quiere verificar por sí mismo, esto ya es después de la resurrección, ¿no? Tomás quiere verificar por sí mismo qué tan grave realmente la situación. o sea, todos asustados, asustados. Tomás dice, pues vamos a ver qué tan grave es la situación. Él quiere verificar por sí mismo. Y por supuesto, el otro pasaje de Tomás es cuando Tomás dice, si no meto mi mano en la herida al costado, si no meto mis dedos en el agujero de los clavos, no creo. Es decir, que Tomás aparece como una especie de escéptico que necesita comprobar las cosas. Es una persona escéptica y muy racional. Y por eso la pregunta de él aquí, esa pregunta es, bueno, para saber por dónde vamos, necesitamos primero saber a dónde vamos. Le dice Jesús, yo soy el camino y la verdad, y la vida. Udeis ergetai prostompatera e imediemu. Nadie va al Padre ergetai prostompatera nadie va al Padre e imediemu. Nadie va al Padre sino a través de mí, sino por mí. Este di, por supuesto, es una contracción de la preposición diá, que indica a través de. Entonces, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. La vida y la afirmación rotunda con la que se cierra este versículo sexto, yo creo que ha perdido como mucha fuerza en nuestro tiempo. Nadie va al Padre sino por mí. ¿A qué me refiero con que ha perdido mucha fuerza? Pues, me refiero a que cuando nosotros presentamos o cuando se pretende presentar todas las religiones como equivalentes se pierde un mensaje escriturístico, un mensaje bíblico absolutamente fundamental y ese mensaje es que Cristo es el camino y que nadie va al Padre sino a través de Cristo. no es una afirmación políticamente agradable o como se dice políticamente correcta. Parece mucho más digamos aceptable hoy en día decir mira cada religión tiene sus cosas lo que pueda servirle lo que pueda servirte de cada religión incluso si quieres mezclas una cosa con otra entonces hay gente que está haciendo meditación zen y va a retiro espiritual o hay gente que va al culto evangélico y va a la misa y va haciendo como su propia combinación va haciendo como su propio cóctel va mezclando una cosa con otra hasta que le queda la bebida a su gusto y dice esto es lo que yo quiero tomar pero aquí es distinto la enseñanza tradicional de la iglesia a este respecto es que la única mediación entre Dios y los hombres está en Jesucristo esa es la única mediación y que por consiguiente esto tiene dos implicaciones muy grandes en cuanto a las religiones pues que lo bueno que puedan dar que pueda darse en las religiones eso bueno que indudablemente existe también lo que San Justino llamaba las semillas del verbo eso bueno pues proviene del único Dios y si una persona obrando en buena conciencia es decir con lo mejor de su conciencia esta persona puede llegar a la gloria del cielo llega siempre por los méritos de Cristo o sea incluso los que no le conocen incluso los niños que han muerto antes de ser bautizados antes del uso de razón esos llegan por Cristo la oración que hacemos por ejemplo por los niños abortados ellos pueden llegar nos fiamos de la misericordia de Dios esos niños pueden llegar a la gloria del cielo pero llegan por Cristo y si un budista obrando en buena conciencia puede llegar al cielo llega por Cristo y por consiguiente llega a través de lo que Cristo ha querido que es fundamentalmente que exista este sacramento universal de salvación que es la iglesia incluso el ateo que probablemente tiene limitaciones emocionales psicológicas culturales que le dificultan de un modo casi insalvable llegar a un pleno conocimiento de Cristo pues incluso ese ateo podemos decir que ese ateo tiene también una salvación si se obró en buena conciencia tiene una salvación en Cristo únicamente en Cristo esta afirmación este es el domingo para afirmar esto este es el domingo para decirlo claramente pero a la vez decirlo humildemente porque cuando nosotros hablamos así no estamos hablando de ningún mérito nuestro estamos hablando de algo que Dios mismo nos ha regalado ¿cierto? si me conocéis a mí si me conocéis a mí mi padre también lo conocéis conoceréis también a mi padre que hay aparte que hay aparte y está indicando el ahora el momento presente que hay aparte desde este momento y desde este momento lo habéis visto y desde este momento lo habéis visto y viene el verbo que es ese verbo que indica ver ginos que teutón lo conocéis que hay georaca teutón y lo veis y lo veis lo habéis visto observemos que este es el versículo fundamental de la revelación de Cristo como revelación si me conocéis a mí conoceréis también a mi padre esta expresión de Cristo está indicando que todo lo que se puede conocer del padre se puede conocer en Cristo y de hecho solo se puede conocer a través de Cristo quizás quizás de un modo implícito quizás en algunos casos pero todo lo que se puede conocer del padre lo conocemos a través de Cristo gracias a Cristo lo conocemos en Cristo es decir es la afirmación de que Cristo es la revelación del padre legei autofilipos curie le dice Felipe señor deikson gemin tonpatera que hay arquei gemin deikson del verbo deiknimi que significa mostrar deikson gemin muestra a nosotros muéstranos tonpatera muéstranos al padre que hay arquei gemin arqueo significa ser suficiente y eso nos basta veamos como aparece esa expresión en latín en el versículo 8 dicidei filipus filipus domine ostende nobis patrem et suficit nobis y eso será suficiente para nosotros esta hermosa expresión arquei que aparece aquí arquei que indica lo que es suficiente tiene como una doble interpretación por una parte digamos en el corto plazo muéstranos al padre significa ahora si te entendemos bien lo que tú nos estás diciendo pero también muéstranos al padre está indicando ese ese clamor profundo esa necesidad profunda del corazón humano muéstranos al padre el fondo de nuestro corazón anhela contemplar a dios anhela ver a dios muéstranos al padre muéstranos al padre este deseo íntimo este deseo de ver a dios es el deseo que solo se puede saciar en la plena contemplación de quien es cristo porque en cristo está revelado completamente el padre o sea que el muéstranos al padre se convierte en déjanos conocerte y el deseo tan profundamente humano de conocer al padre es decir conocer a dios conocer mi origen conocer de dónde vengo conocer para dónde voy conocer cuál es el sentido y explicación de todo finalmente se convierte en entrar en el misterio profundo de cristo le dice jesús tosuto grono tanto tiempo tosutos es es tanto gronos es tiempo tiempo sobre todo en su dimensión más cuantitativa en griego hay la diferencia entre tiempo más cuantitativo que es gronos y el tiempo en su sentido más cualitativo que es kairos eso se nota en español en expresiones como estas ¿cuánto tiempo lleva esperando en en el paradero de los buses? oh llevo 40 minutos ese es tiempo en el sentido de jronos este es tiempo para alegrarse ese es el sentido de kairos bueno aquí aparece jronos dice tosuto jrono ¿cuánto tiempo medhimone y mi medhimon con vosotros la preposición es meta 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 que en genitivo pues indica con junto a medhimone y mi tosuto jrono medhimone y mi tanto tiempo con vosotros estoy que yuquec no casme Felipe y no me conoces Felipe jorakos eme el que me ha visto a mi joraken tonpatera ha visto al padre ha visto al padre literalmente lo que dice es el 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 que ve este jorakos está indicando un participio es como si dijera el vidente el vidente de mi vea al padre propiamente sería la la expresión si uno tradujera muy muy literalmente dice aquí cuividit me vidit patrim es como si dijera el que el 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 vidente de mi si literalmente no el que el el vidente de mi vea al padre son sutilezas que realmente no cambian el sentido ahí pos y legais como dices tu muéstranos al padre ese pos pues está indicando cómo es una manera de preguntar cómo no crees que yo en el padre en tu patrí y el padre en mí está no crees que el padre está en mí y que y que yo estoy en el padre esa preposición en está indicando la unión más perfecta yo estoy en el padre el padre está en mí tal vez es el modo más fuerte más fuerte de declarar la unión es el es la misma preposición que va a aparecer en el siguiente capítulo en el capítulo 15 cuando Cristo les dice a sus apóstoles permaneced en mí y que yo permanezca en vosotros o sea que una vez más el mensaje que tenemos es como Cristo es con el padre así debemos nosotros ser con Cristo ya que Cristo está en el padre y el padre está en Cristo del mismo modo nosotros hemos de permanecer en Cristo y Cristo permanecer en nosotros esa es la dinámica de la revelación y de la acción de Dios en este mundo continuamos y dice las palabras las cuales yo digo vosotros apemautú de mí mismo de mi propio origen de mi propia cuenta no las digo apemautú lalo no las digo por mi cuenta jodepater enemoi menon este verbo es clave menon permanecer el padre que permanece en mí poyaita ergauto hace sus obras yo no hablo por mi cuenta el padre que permanece en mí hace sus obras de modo que este esta inhabitación mutua de cristo con el padre y del padre con cristo esta inhabitación mutua se expresa en que las obras que hace cristo son las mismas obras del padre es decir es el padre como actuando a través de cristo es la suma unión es la más perfecta unión unión que la teología nos enseña pues está así perfecta en el misterio eterno de la trinidad pero que se hace realidad en esta tierra gracias a la encarnación de tal manera que las obras que hace cristo verdadero hombre y verdadero dios en esta tierra son las mismas obras del padre hace sus obras entonces creed en mí que yo estoy en el padre y el padre en mí creedlo por las obras creedlo por las obras de otra manera creedlo por las obras entonces el ser de cristo se manifiesta en el hacer de cristo y lo mismo va a suceder en el cristiano el ser del cristiano se manifiesta en el hacer del cristiano esta es una idea que aparece con mucha fuerza en el aparece con mucha fuerza en la primera carta de juan sobre todo en aquel versículo en el que dice el que dice que está en él debe obrar de continuo como él obró debe actuar como él actuó debe hacer lo que él hizo el ser no es una cosa llamémosla así incógnita una cosa imposible de conocer tu ser se muestra en tu hacer lo que tú eres se manifiesta en tus obras así como las obras de cristo muestran al padre así también nosotros tenemos que decir que nuestras obras han de manifestar el cristo que llevamos dentro esto es importante porque es la frontera misma entre la fe y la gnosis la gnosis en efecto lo que plantea que es un poco la tentación a la que hace frente la primera carta de juan la gnosis lo que presenta es algo así como que no es que yo estoy en cristo nadie sabe quién soy yo así como el refrán nadie sabe quién soy yo pero pero un momento es que lo que tú eres se muestra lo que tú haces cada uno revela en su hacer cada uno revela lo que realmente es entonces amén significa y este es una abreviación de amén amén en verdad en verdad os digo las obras que yo hago este también hará entonces fíjate que una vez más y es la última vez que lo repetimos en este en esta reflexión se cumple que cristo hace las obras del padre el cristiano hace las obras de cristo pero cuál es la unión entre cristo y el padre en ningún momento cristo dice yo creo en el padre esto también es importante decirlo porque ese es otro tema de cristología que también aparece digamos con cierta frecuencia y es empezar a hablar de la fe que tiene cristo de que cristo tenía fe no realmente la biblia nunca presenta que cristo diga yo creo en el padre la unión que cristo tiene en el padre es lo que nos enseña la teología partiendo de la sagrada escritura es una unión de naturaleza una unión de naturaleza pero la unión que nosotros tenemos con cristo es una unión de sobrenaturaleza es una unión sobrenatural que proviene de la fe es decir la unión entre cristo y el padre es una unión permanente perfecta y eterna que proviene de la naturaleza según enseña repito la teología basándose en la escritura ellos son de una misma naturaleza nosotros no somos de una misma naturaleza con dios pero participamos de esa naturaleza y nuestra participación en la naturaleza divina empieza con este verbo maravilloso con el verbo creer el que cree en mí las obras que yo hago hará las mismas obras y hará más grandes obras que las que yo he hecho porque yo voy al padre que que indica esta última frase esta última frase de las obras mayores está indicando que lo que cristo hizo en esta tierra revela quien es cristo pero no agota el ser de cristo el ser de cristo no se agota en lo que nosotros hemos visto en cambio el ser de cristo si se va a seguir revelando si se va a seguir mostrando en los discípulos de cristo nosotros pues somos manifestación del señor y en nosotros él sigue desplegando su infinita riqueza que no es otra que la riqueza de su naturaleza divina que evangelio tan profundo tan contemplativo y tan bello que dios nos dé ojos para leerlo corazón para recibirlo y una vida para manifestarlo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén